Hola pistachomaníacos, bienvenidos a mi canal, a Pistachomanía. Yo soy Francisco Macho, ingeniero cromo, especialista en frutos secos, concretamente en pistachos. Bien, hoy vamos a ver un tema fundamental, una vez que conocemos casi todos los parámetros, prácticamente hemos evaluado los datos que nos hacen falta para elegir un patrón, que si no quedó claro, míralo de nuevo en el vídeo, en este enlace, ¿vale? Y refrescáis un poquillo. Después tenemos, hemos elegido la variedad con los diferentes factores que estuvimos viendo. Aquí tengo el enlace, ver vídeo, ¿vale? En el que con las dos podemos medio tener claro ya un poco cuál es la planta, o al menos el patrón y la variedad que aproximadamente necesitamos, ¿de acuerdo? Lógicamente esto es que al final mucho, un poco más, ¿vale? Pero a grosso modo sí podemos tener esa idea. Bien, el siguiente paso es decidir, ¿y qué planta compro? Bien, ¿qué tenemos en el mercado? Pues mira, en el mercado tenemos dos grupos importantes. Uno, planta para injertar en campo y planta injertada. Son los dos modelos, ¿de acuerdo? Dentro de cada uno tenemos varios submodelos, pero tenemos para injertar en campo, en el cual nosotros compramos un patrón, lo ponemos en el suelo y lo injertamos en el suelo. O compramos la planta injertada del vivero y ponemos la planta en el suelo ya injertada, ¿vale? Esos son los dos modelos que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, dentro del grupo de patrón para poner o injertar en campo, tenemos dos grupos, o dos subgrupos, mejor dicho, dentro de este grupo. Tenemos planta comprada de una sabia, ¿de acuerdo? Que aproximadamente puede tener unos 40 o 50 centímetros, que son bastante, son bastante económicas esas plantas, ¿de acuerdo? Pero que nos va a permitir injertar al segundo año el 100% de la finca, ¿vale? Al segundo año. Tenemos también planta, bueno, voy a especificar, al segundo año, si estamos hablando de planta de connicabra y de atlántica, si es UCB, la posibilidad de que se injerte un 90% es bastante, bastante alta, ¿de acuerdo? Si es connicabra o atlántica, al segundo año. Bien, tenemos otro submodelo dentro de injertada en campo, comprar una planta de dos sabias. Es algo más cara, lógicamente, que la de una sabia, pero es una planta que nos va a permitir injertar prácticamente todo en campo en el mismo año en el que se ponga, ¿vale? Fundamentalmente con nicabra y atlántica. UCB de dos años normalmente no se suele poner, ¿vale? Lo que se suele poner es UCB de un año. Por contrapartida, el modelo de planta injertada tenemos varios tipos. Tenemos planta injertada a yema dormida, ¿de acuerdo? Tenemos planta injertada a raíz desnuda y planta injertada en maceta. La diferencia entre la planta a raíz desnuda y la planta injertada en maceta es que está, digamos, el crecimiento de la raíz desnuda es mayor que el crecimiento del brote, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir que esa planta va a funcionar? Bueno, va a depender muchísimo del establecimiento, de cómo esté la preparación del suelo, del manejo a la hora de sacar la planta en la raíz desnuda, ya que todo el desarrollo longitudinal o vertical que tiene la variedad se puede ver reducido a la hora de extraer esa raíz desnuda y haya provocado mucha rotura de raíz y se hayan quedado en el suelo, ¿vale? La maceta siempre va a tener unos brotes más pequeños, por regla general, que la que podamos obtener a través de raíz desnuda, pero sin embargo su sistema radicular se mantiene intacto, ¿vale? Bien, por orden de precio, desde la planta de una sabia, que es la más barata, hasta la planta injertada en maceta con un desarrollo de 30-40 centímetros o algo más, sería el modelo de planta más caro. En todo ese abanico de posibilidades, lógicamente varía lo que es el precio y varía también el trabajo que tenemos que hacer en campo, ¿de acuerdo? Tenemos que barajar esas dos cosas. Una cosa, el precio de la planta y por otro lado tenemos que barajar qué trabajo hay que hacerle a esa planta y qué condiciones debe de tener que yo se la tengo que aportar, porque si no se la aporto, pues lógicamente no vamos a conseguir los requerimientos mínimos, al menos, de explotación, ¿no? Bien, yo estableco siempre cuatro posibilidades a la hora de elegir cuál es la planta que yo tengo que comprar. Yo tengo el patrón, tengo la variedad y ahora digo, voy a comprar la planta. Pues entre todas esas posibilidades de planta de una sabia, de dos sabias de patrón, planta injertada de yema dormida, planta injertada a raíz desnuda y planta injertada en maceta, cuatro son los aspectos. Primero, disponibilidad económica. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Lo primero es la disponibilidad económica. Lo segundo es disponibilidad de tiempo, ¿por qué? Por todo lo que suponga injerta en campo, requiere mayores labores de cultivo y más tiempo de dedicación, ¿de acuerdo? Indiscutible. Disponibilidad de maquinaria. Eso es súper importante porque en el pistacho la necesidad de realizar determinados tratamientos han de hacerse en el momento. No se pueden esperar a 15 o a 20 días, retrasarlo una determinada cantidad hasta que yo termine una cosa, ¿no? Las operaciones que hay que hacerlas hay que hacerlas en sus momentos porque si no las injerto son bastante complicados de llevarlos a cabo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la disponibilidad de agua. Si no se tiene agua, la verdad que es bastante difícil la injertada en campo. Es bastante complicado. Se puede, pero no esperemos en un año o en dos años tener la plantación, la plantación resuelta con el injerto, ¿vale? Va a depender muchísimo. Bien. Lo último que vamos a ver. Preparación del terreno. La preparación de terreno junto con la elección de la planta es que van unidos los dos de la mano. Gastamos muchísimo esfuerzo en saber qué viperos es el que tiene la mejor planta, sabiendo yo ya qué tipo de patrón y sabiendo yo ya qué tipo de variedad tengo que elegir y después, a la hora de ponerlo, me olvido completamente o prácticamente de preparar un buen suelo y los gachos necesarios para realizar esa labor, que va a ser el futuro de la plantación, me lo intenta durar para que así, económicamente, pues no me salga tan cara. Bueno, yo creo que es un error de los más frecuentes, ¿de acuerdo? De los más frecuentes que veo. Lo primero que tenemos que hacer, o mejor dicho, a la hora de plantar, deberíamos de tener dos objetivos bien marcados. Uno, romper el suelo en profundidad para que las raíces puedan establecerse rápidamente y puedan abarcar la en profundidad sin ningún tipo de impedimento ni de problema. El agua también que pueda permitir meterse por todas las grietas, ¿de acuerdo? Para que no se produza encharcamiento ni acumulación de agua en la zona de las raíces. Ya hemos dicho que eso es un factor negativo, ¿vale? Y después, tenemos que tener una buena preparación del lecho de plantación, ¿vale? Eso es fundamental. Lo del lecho de plantación no se suele tener mucho en cuenta. ¿Qué objetivo es el de preparar un buen lecho de plantación en torno a unos 20 centímetros, que la tierra esté relativamente movida, que no tenga esos agregados, digamos, esa agrupación, esos terrones de tierra? Básicamente porque a la hora de plantar el contacto entre la tierra y de la raíz o el cepillón ha de ser máxima, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para cuando le demos el riego de asiento, que es un riego que hay que hacerle sí o sí después de la plantación, inmediatamente después de la plantación, la tierra se quede compacta con la arena, ese contacto sea máximo y así tengamos la menor pérdida de plantas posible, la menor cantidad de mermas, ¿de acuerdo? A su vez también vamos a favorecer que la brotación y el desarrollo del árbol al año siguiente, o conjuntamente con las dos operaciones de subsolado y con la de preparación del lecho de siembra, vamos a tener un mayor desarrollo radicular de la planta y por lo tanto se va a traducir también en la parte aérea. Una de las cosas, una vez que hemos hecho el subsolado y una vez que hemos preparado el lecho de siembra, el lecho de siembra se prepara con una grada de disco a continuación del subsolado y después que uno pase de cultivador con un rulo o bien con un rulo de búa o de pincho o bien uno acanalado, ¿vale? Ya cada finca y cada terreno es un mundo y hay que utilizar los aperos más convenientes para cada caso. Para mí, fundamentalmente, aportación de estiércoles, ¿de acuerdo? Hechos, aportación de estiércoles hechos, y no en el hoyo de plantación, sino en toda la superficie, ¿vale? Una aportación de bien, si es de estiércoles bien hechos, de en torno a unos 20.000 kilos por hectárea y si es de compost, en torno a 5 o 6.000 kilos por hectárea, ¿de acuerdo? No solamente lo que es la aportación de estiércoles en el hoyo, ¿no? A mí, ¿por qué? Porque las raíces del hoyo van a salir, no este año, este año o al año siguiente, van a salir fuera. Por lo tanto, lo que necesitan es una mayor cantidad de tierra con disponibilidad de nutrientes y con una textura o estructura del suelo que la hayamos conseguido mejorar con esa aportación de estiércoles y, por lo tanto, va a mejorar y va a repercutir en el desarrollo de la planta, ¿vale? Estiércoles, estiércoles o compost fundamental, ¿vale? Época de plantación va a echar influencia por el modelo de planta que tenemos, pero bueno, básicamente tenemos desde octubre hasta prácticamente marzo, tenemos para poner las plantaciones en secano y después desde marzo hasta mayo, ¿de acuerdo? Tenemos una ampliación también para aquellas explotaciones que quieran poner riego, ¿vale? No es que las plantaciones de riego se pongan de marzo a mayo, no, se puede poner desde octubre hasta mayo se pueden poner las plantaciones de riego, ¿vale? Pero las plantaciones en secano desde octubre hasta final de febrero, principios de marzo. Si es en octubre, yo siempre digo lo mismo, hay mucha gente que planta en octubre, hay gente que planta en noviembre, hay gente que planta en diciembre, hay gente que planta en enero, hay gente que planta en febrero. Para mí hay dos fechas fundamentales, ¿vale? Una, porque tiene un sentido biológico natural de la planta que hay que conocer, que es que las raíces tienen dos puntos de crecimiento radicular. Uno en octubre, que es el más chico, y otro, que es el más grande, que es a finales de abril. Bien, tenemos, si vamos a plantar, tendremos que aprovechar esos picos de desarrollo de raíz para que les pille en el suelo, ¿vale? Por lo tanto, sembrar en octubre será mucho mejor que plantar, mejor dicho, plantar en octubre será mucho mejor que plantar en noviembre y diciembre. Para mí no tiene sentido, a no ser que las condiciones económicas y cada modelo de explotación, yo vuelvo a repetir, hay muchos condicionantes que no podemos entretenernos en todo. Pero una buena planta, en principio, o una buena época sería ponerlo en la primera que hiciera en octubre para aprovechar el segundo tramo de crecimiento fuerte de la raíz y otro sería en febrero para que le dé tiempo a establecerse durante el mes de marzo y aprovechar el crecimiento de abril, que es el más fuerte que tiene. ¿Vale? Para mí esas dos fechas, octubre y marzo y febrero, finales de febrero, para mí son las dos mejores. Muchas gracias por permanecer ahí, por ver el vídeo hasta el final. Si os ha parecido interesante el vídeo y creéis que podemos aportar más cosas, le dais a me gusta, ¿de acuerdo? Y en los comentarios, si hay alguna información que necesitemos profundizar un poco más, no ha quedado suficientemente clara, porque algunas veces con tanta información en tan poco tiempo, pues la verdad que a lo mejor se ha quedado algo un poquito más en el tintero o de forma algo más difusa. ¿Vale? Me lo hacéis llegar por los comentarios y perfectamente pues intentaré de aclararlo en el menor vereda posible. ¿Vale? Bien, lo prometido es deuda y el siguiente vídeo pasé sobre un ejemplo práctico, un caso práctico, empezando desde cero con los datos que tenemos que tomar y con la toma de decisiones. Espero que os guste y no os faltéis. ¡Gracias!